¡Es todo! ¡Es todo! ¡Es todo! ¡Si al aeropuerto! ¡No hay un proceso! ¡Si al aeropuerto! ¡Si al aeropuerto! ¡Si al aeropuerto! ¡Si al aeropuerto! ¡Atento! 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 ¡Y de siempre en su centro la tierra! ¡Al sonoro, vive el cañón! ¡No a la dictadura! ¡No a la dictadura! ¡Queremos ser progreso! ¡No más manchetes! Como vieron, los fifís somos trabajadores. No más etiquetas, no más apodos. Somos mexicanos. Que México es más grande que cualquier conjunta. Que México es más grande que cualquier partido político. Que México somos todos los autores. Imagen Noticias con Yuridia Sierra. Lunes a viernes, 2 pm. Participa en Imagen Televisión.